En este video tutorial vamos a ver cómo utilizar la herramienta Leaflet Map para crear mapas en WordPress. Primero les comento de qué se trata. Es un plugin de WordPress que tiene este nombre y que básicamente lo que hace es permitirnos añadir un mapa de otra herramienta que se llama Leaflet que es una librería Javascript para insertar mapas de OpenStreetMap. Y bueno, este plugin lo que hace es permitir la articulación con WordPress para que se puedan usar directamente desde la interfaz de WordPress. Una vez que instalamos el plugin, lo vamos a tener acá en esta interfaz ya instalado y vamos a poder insertarlo en entradas. Para eso lo que voy a hacer es crear una entrada nueva. En este caso voy a crear la entrada sobre áreas importantes para la biodiversidad en Montevideo y lo que vamos a hacer es agregar un mapa. Lo bueno que tiene esta herramienta es que tiene un pequeño manual incluido que nos permite de manera fácil y rápida y sin saber demasiado de la herramienta poder usarla bastante rápido. Lo que vemos desde un comienzo es que esta herramienta funciona a través de shortcodes que son pequeños códigos que se pueden insertar en cualquier entrada de WordPress para generar distinto tipo de contenido. Acá lo que vemos es un generador interactivo del código que si nosotros movemos, por ejemplo, el marcador vamos a ver que va cambiando el código que se genera. Lo mismo si desplazamos el mapa. Entonces, por ejemplo, para el mapa que les estaba comentando vamos a ir a Montevideo y vamos a elegir, por ejemplo, esta vista de Montevideo. Acá vamos a elegir, entonces, nos da unos códigos y también nos permite mover el puntero. Lo primero que voy a hacer es copiar el código del mapa y pegarlo en un shortcode. Para eso voy a agregar un nuevo bloque y voy a seleccionar el bloque shortcode. Y voy a pegar el código del mapa. Si hacemos clic en la vista previa ya vamos a ver, es tan simple como esto ya vamos a ver que tenemos el mapa tal como lo habíamos configurado en el área de ayuda. Pero puede que queramos hacer más cosas. Vamos a agregar, por ejemplo, en estos puntos importantes para la biodiversidad en Montevideo vamos a agregar, por ejemplo, algún marcador yo, por ejemplo, conozco que los bañados de Carrasco son uno de estos puntos entonces me voy a acercar a esta zona que es aproximadamente por acá y voy a copiar el código del marcador lo copio y aquí hago enter y agrego al código al shortcode agrego ese código del marcador Lo mismo podemos hacer para otros puntos por ejemplo, si queremos agregar otro marcador corremos acá y, por ejemplo yo sé que el jardín botánico es otra área importante donde hay mucha biodiversidad lo vamos a agregar y bueno, solo para seguir mostrando un poco más puedo agregar también el parque Lecoq hay muchos otros, por supuesto pero bueno, vamos a probar con estos tres vamos a ver la vista previa acá ya tenemos en la vista previa los tres puntos pero nosotros podríamos querer que estos puntos indiquen de qué se trata que al hacer clic sobre cada uno de los puntos la gente pueda ver qué zona es cómo se llama esa zona para eso vamos de nuevo a la ayuda y acá vamos a encontrar muchas posibilidades que esto les recomiendo que ustedes lo exploren no vamos a ver todas por supuesto pero, por ejemplo vamos a ver esta de los mensajes pop-up al hacer clic en cada uno de los de los puntos lo que nos muestra es que la estructura se crea creando una etiqueta de apertura en el medio el mensaje que queremos mostrar y después una etiqueta de cierre yo voy a copiar esta parte a partir del mensaje y la etiqueta de cierre porque la etiqueta de apertura ya la tenemos en nuestra entrada en cada uno de los marcadores entonces acá lo pego hice que el primer marcador se trataba de los bañados de carrasco el segundo marcador se trataba del jardín botánico y el tercero el parque Lecoq bien vamos a la vista previa y acá si hacemos clic ya tenemos los mensajes pop-up como les contaba hay muchas otras posibilidades se pueden generar mapas artísticos se pueden generar figuras líneas etcétera distintos tipos de marcadores es muy completo así que les recomiendo que indaguen e incluso también pueden usar una imagen de ustedes una imagen propia para el mapa una última cosa que les quiero mostrar es que por ejemplo nosotros vimos que acá como se muestra si quisiéramos hacer que el mapa sea tenga otras dimensiones por ejemplo que sea un poco más alto acá le agregaríamos un en el primer código en el primer de los códigos un agregado que es height que es de altura y le podemos poner la cantidad de pixeles por ejemplo 400 si vamos a la vista previa entonces ya tiene esta altura es muy sencillo como ven y esto este shortcode se puede combinar con texto después se pueden seguir agregando bloques es decir que dentro de una misma entrada se pueden agregar textos imágenes mapas todo de manera combinada bueno eso es todo por ahora y muchas gracias gracias